El pez más pequeño del mundo. Paedocipris progenetica hace 12 años se descubrió en Sumatra el pez más pequeño del mundo que además es también el animal vertebrado más pequeño del mundo, según ha publicado la revista científica británica Preceedings of the Royal Society, Biological Sciences. La especie se denomina Paedocipris progenetica y está emparentado con la carpa, aunque su tamaño es mucho menor, ya que solo mide 7.9 milímetros de longitud. Este pez es un milímetro más pequeño que el vertebrado considerado hasta ese momento como el más pequeño de la Tierra, un gobio encontrado en la región del Indo-Pacífico. Vive en la turba y en ríos de aguas ácidas. Las hembras alcanzan un tamaño máximo de 10.3 milímetros, los machos 9.8 milímetros y el espécimen maduro más pequeño conocido, una hembra de 7.9 milímetros. Fue el vertebrado más pequeño hasta el descubrimiento de la rana Paedofrinae amagüensis que fue oficialmente descrita en enero del 2012. Pese a su reducido tamaño, posee unos alerones pélvicos con unos músculos excepcionalmente grandes que utiliza para agarrar a la hembra durante el acto sexual, según los responsables del hallazgo. Según los descubridores de la especie, Paedocipris progenetica, los adultos tienen un cuerpo transparente, circunstancia que les da la apariencia de una larva, y viven en aguas oscuras que presentan un nivel de acidez al menos 100 veces superior al del agua de lluvia. Recientemente se publicaron en la revista Genome Biology and Evolution, los genomas de dos especies de Paedocipris species. Como el propio pez el genoma de Paedocipris es diminuto. Su tamaño es un tercio del tamaño del genoma pesebra, una especie evolutivamente muy cercana. Los investigadores creen que el pequeño tamaño de los individuos de la especie está relacionado con el tamaño de su genoma pero todavía no han encontrado la relación causa-efecto entre ambos. Tal vez las condiciones ambientales extremas imponen una limitación en los recursos que utilizan para sobrevivir que desembocan tanto en en las que viven influyan en pequeño tamaño del genoma y en el de los individuos. El pequeño genoma no supone la pérdida de un gran número de genes. Genes. Pierde intrones y regiones repetidas. Entre las familias de genes perdidas se encuentran algunos relacionados con el inicio del desarrollo embrionario. Queda mucho por investigar y por descubrir. Desafortunadamente el tiempo transcurre muy rápido. Muchos de los lugares en los que se obtuvieron muestras de este pez, en la primera década del siglo XXI, han desaparecido. Se eliminó el agua, se cortó el bosque y se plantó palma para obtener aceite. Sin duda la especie humana es la mayor depredadora del planeta. La pregunta es si la gran extinción de especies en marcha acabará con la propia especie humana.